No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en nuestro programa El gran conflicto entre el bien y el mal. Soy el doctor Armando Juárez, catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos y como siempre me acompaña aquí mi querido amigo el doctor Carlos Mora. Gracias por la invitación. Vamos a dar inicio con una oración y después introducimos el programa. Oremos. Señor, en este momento queremos que la presencia de tu Santo Espíritu acompañe a cada uno de los que estamos aquí presentes, así como también a nuestros queridos oyentes en diferentes partes y en diferentes tiempos. Bendice Señor a cada uno con una iluminación especial para que podamos entender tu palabra, conocer tus principios y sobre todo nos ayudes a ser obedientes a ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, doctor, quedamos con una deuda con nuestro auditorio, que íbamos a hablar de ciertas personas que estaban predestinadas. No es una predestinación general. Estamos hablando de predestinación más particular o personal. Y tal vez yo agregaría, como vamos a ver en los ejemplos que se van a mencionar a continuación, que era una predestinación, al menos en esta primera parte, al servicio. No era una predestinación a salvación, sino que Dios los apartó, los separó para una obra especial. Para una obra especial, exactamente. Exactamente. ¿Y con quién empezamos? Un famoso rey persa que fue el fundador del imperio Aqueménida o el imperio persa. Él reinó del 559 al 530 a.C. Para mí es uno de los detalles más, vamos a decirlo, más impresionantes de la predestinación, por lo menos de lo que está registrado, ¿verdad? Porque describe allí con una anticipación solamente las profecías relacionadas con el Señor Jesucristo y su ministerio. Son las que tienen muchos detalles muy específicos, pero de Ciro es interesante. ¿Por qué no nos hablas de él? Está en la Biblia y dice Isaías. Ahora, ¿cuándo escribió Isaías y cuándo vivió Ciro? ¿Qué diferencia en tiempo? Sí, Ciro nació alrededor del año 590 y el ministerio de Isaías se desarrolla alrededor del 725 al 790. O sea que Isaías vivió unos 100 años antes de que Ciro naciera. Antes de que naciera. Así que cuando le llegaron a las manos, esa es la conquista de Babilonia, quiere decir que mucho más de 100 años. Ah, sí. Eso fue en el 539. Ya habían pasado unos 150 años de la muerte del profeta. Exactamente. Bueno, vamos a leer y les invitamos a que nos acompañen leyendo su Biblia. Isaías, el capítulo 44, desde el versículo 25 en adelante. Sí, dice allí la palabra de Dios, yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos y hago retroceder a los sabios y convierte su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis consejeros. Estas palabras parecieran muy generales, pero Dios le está diciendo esto a Ciro, como vamos a ver más adelante, porque ya le está diciendo tú tienes sabios, tienes consejeros, tienes magos, pero yo soy el que doy todo ese conocimiento. Entonces dice, resaltado, yo digo que Jerusalén sea habitada, que los pueblos de Jehudá sean reconstruidos y sus ruinas las restaurarán. Y esto está aludiendo al retorno de los judíos de Babilonia. Y esto lo está anunciando el profeta Isaías 100 años antes, 150 años de la caída de Jerusalén. Antes de que Jerusalén cayera y estamos hablando ahora de la época de la restauración, 70 años después. Y entonces dice el texto, yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Es interesante, no como primero habla de un decreto de regreso y ahora está hablando de la reconstrucción del templo que fue destruido por Nabucodonosor. Sí, y eso y esa reconstrucción en Edras 1, segunda crónica 76, se dan el decreto que dio Ciro al respecto. Y también esa frase, yo hago que se sequen las profundidades del mar. Eso alude. La declaración del río Eufrates para que pudieran entrar caminando los ejércitos persas. Es correcto, así es. Y finalmente en el capítulo 45, versículo 1 dice, así dice el señor Asiro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despejar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Es interesante, todo eso se cumplió, pero al pie de la letra. Sí, la historia, según los historiadores griegos, cuando, como usted mencionó, cuando las tropas babilónicas entraron en Babilonia por el lecho del río seco, las puertas hacia el río estaban abiertas. No se les olvidó bajarlas por la borrachera, yo creo. Algunos dicen que fue la borrachera, otros dicen que tal vez algunos judíos que estaban, no se les ha conocido en esta profecía, ellos sabían el ingreso, dejaron las puertas abiertas, pero otros sugieren que más bien fue la mano de Dios quien abrió esas puertas. Y termina el texto diciendo, marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos de las puertas de bronce, lo que mencionábamos, y cortaré los cerrojos de hierro. Qué interesante, ¿verdad? Y luego me llama la atención, especialmente el versículo 3 y 4, donde dice, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Lo llamó por nombre. Y le dices Ciro, ¿verdad? ¿Qué impacto sería recibir una carta de alguien que murió hace 100 años y lo llama a usted por el nombre propio? Sería algo impactante realmente, ¿cómo supo él? Dice, por causa de Jacob mi siervo y de Israel mi escogido. O sea, le está diciendo, no es por ti, sino por mi pueblo al que tú le vas a dar la liberación. Dice, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Dice, yo el Señor, no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios, aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hay un detalle aquí muy interesante, Pastor, antes de... Pues, ¿qué les parece si lo dejamos para la siguiente? Porque esto apenas está empezando. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el viente, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envié, tú irás. Y todo lo que te mande, dirás, no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Bueno, estábamos hablando de Ciro y, claro, vamos a hablar de otros personajes, aunque sea, porque son más conocidos. Hablamos más de Ciro por el hecho de que... Hay mucho detalle, como usted mencionaba. Sí, y que no está en las Escrituras, pero está relacionado con las Escrituras. Hay una escena que yo deduzco. ¿Por qué? Porque cuando Darío el Medo conquiste Babilonia, y Ciro con sus ejércitos también, Darío el Medo es tío de Ciro. Entonces, me imagino que en algún momento viene uno de los sirvientes y le dice, Señor, hay un anciano muy reconocido aquí en Babilonia, que se llama Daniel, y trae unos manuscritos y dice que quiere leérselos a ustedes, porque trae un mensaje para ustedes. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, el Espíritu Profecía menciona que Daniel le habló al famoso rey. Y le le dio. Mostró los rollos. Ya viejos, de años. De años, y él, el rey Ciro, quedó profundamente impresionado. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer lo que dice Elena de Huaita ahí en Profetas y Reyes. Dice, su corazón quedó profundamente conmovido y Ciro resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Y de hecho lo hizo, porque allí en Esdras, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla de que Dios, el decreto de Ciro. Así es. Conocido. Así es. El punto aquí es que Dios predijo a Ciro, pero no fue una predestinación. No está hablando de una predestinación de que... Si no era una predestinación, primero a servir. Hágame esta obra, Dios te está anunciando todo esto. Y Ciro aceptó. Bueno, primero Dios le permitió conquistar y en base a eso dijo, bueno, si tú me permitiste esto, bueno, voy a cumplir con lo que tú me has pedido. Bueno, pero hay otros personajes también. Por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías. No vamos a hablar mucho porque es muy conocido, pero ¿qué dice allí en el versículo, en el primer capítulo de Jeremías, de su libro? Sí, ahí está el llamado que se le hace al profeta cuando era un joven. Dice allí, veamos lo que nos dice el pasaje. Dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y qué tremendo libro y qué tremendo mensaje de Jeremías, ¿verdad? Mucho se podría decir con él, pero vamos a dejar otro caso de Pablo. Sí, y solo permítame, pasó, recalcar lo que veníamos diciendo. Dios lo escogió como profeta. No es que lo estaba hablando, ya está salvado, no tiene que hacer nada. No, era un llamado al servicio. En cuanto a Pablo, dice que cuando, cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles y no me apresuré. Consultar con carne y sangre, ¿verdad? Él mismo lo destina, pero me llama la atención. Primero los persiguió, los mató y hizo tanto desastre contra los cristianos. Y después se da cuenta de que ya desde el seno materno yo lo había predestinado, pero para otra misión. ¿Qué hermoso y qué seguridad que inspira saber que el Señor lo puede haber escogido a uno para un servicio especial, para un lugar especial en donde Él quiere que trabajemos por Él? Bueno, pero así como hay predestinaciones para servicio positivas, también hay negativas. Como quien podríamos, por ejemplo, el caso, vamos a hablar de Israel. Dios escogió a Abraham y le dijo, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces ahí viene Isaac, Jacob, al que se convierte en Israel, y Dios escoge al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. ¿Pero qué pasa con Israel? Bueno, la historia es muy larga, pero tristemente en su mayoría de ocasiones Israel siempre se rebeló contra Dios, siempre se dirigió, en el caso del Antiguo Testamento, hacia la idolatría. Anduvo en posos de los bailes, no en posos de Dios, ¿verdad? Es correcto. Y entonces Dios, como hemos venido hablando, da esa libertad de escoger. El pueblo escogió ese camino y Dios los dejó que tomaran sus caminos. Y también Juan, él dice que Jesús, cuando Él se encarnó, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Bueno, eso es lo más triste. No fue que estaban condenados, no, ellos no quisieron en general recibirlo. Exacto, bueno, eso es precisamente lo más triste, como un pueblo que viene continuamente rechazando, Dios los lleva al cautiverio, regresan, ahora se van al otro extremo, ya no de idolatría, sino ahora al fanatismo. Porque el diablo, si no nos pesca por un lado, nos lleva para el otro. El punto es que no mantengamos esa posición que Dios quiere. Y viene Jesús, que se esperaba que todo el mundo reconociera que era el Mesías, que era Dios con nosotros. Y a los suyos vino, ¿y qué pasó? No lo recibieron. No lo recibieron. Qué triste, ¿verdad? Y qué triste que durante los años de ministerio, ya finalmente, el último esfuerzo que Dios hace, Cristo mismo exclama allí en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la hiena junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Vuestra casa es dejada de ser verdad. Qué triste. Qué triste. Y el punto aquí, las palabras claves son esas, donde dice, pero no quisisteis. O sea, el pueblo tuvo la oportunidad. El mismo Cristo Jesús en persona estaba con ellos. Repito, muchos aceptaron, entre ellos los discípulos y muchos seguidores. Pero la mayoría en general, el pueblo en general, dice, no quiso. Es una decisión personal. Sí, y desgraciadamente, cuando Pilato pregunta, ¿qué quieren que haga con este? O Barrabás o este, ¿qué dijeron? Suéltanos a Barrabás y a este, crucifícale. Pero no tengo, no tiene ninguna cosa mala que su sangre caiga, ¿sobre qué? Sobre nosotros y nuestros hijos. Qué decisión tan terrible, ¿no? Y sería bueno regalcar, pastor, que esa expresión no la entendemos como una maldición sobre el pueblo judío. Esa fue una decisión sobre los que están allí presentes y sus hijos, que la mayoría de ellos fueron castigados. ¿Y en el año 70, qué pasó? En el año 70, en la destrucción. La destrucción de Jerusalén. Pero no lo entendemos que se refiera como una maldición, como algunos lo malentendieron en la Edad Media para el pueblo judío. No es así. Tenemos otro caso, el rey Saúl, que es muy triste, como también abandonó a Dios después de haber andado y servido por 40 años finalmente. Y lo interesante de Jerusalén es que en 1 Samuel 10 dice que él recibió inclusive el Espíritu Santo y lo llenó el Espíritu Santo. O sea, él tuvo la oportunidad que tuvieron muchos otros hombres, fue impactado, fue tocado por la obra de Dios. Pero después dice un espíritu de Satanás, se posesionó de él y perseguía a David y todo. Pero el más triste de todos esos casos es el caso de Judas. Es el único que se dice, que dice el hijo de perdición, se le llama así. ¿Será que ya desde la eternidad Dios había decidido que él fuera? ¿O cómo fue el caso de Judas? Judas, Dios lo trabajó. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos de ver los milagros, de escuchar los sermones, de trabajar lado a lado con Jesús. Así es que él tuvo las mismas oportunidades. Fue él el que fue por sus resentimientos hacia ciertas cosas que hacía Jesús y sobre todo su amor al dinero, que él mismo se fue encerrando en sus ideas y su corazón se fue endureciendo. Déjame leer esta cita que Elena de Juárez te escribe ahí en el deseo a todas las gentes, 667. Pero Judas no estaba completamente empedernido, dice ella. Aún después de haberse comprometido dos veces a traicionar al Salvador, tuvo oportunidad de arrepentirse. En ocasión de la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Él lo dijo públicamente, uno de vosotros me va a traicionar. E incluso, dice, incluyó tiernamente en el lavamiento de los pies, pero no fue oída su última súplica de amor del Señor. Dice, entonces el caso de Judas quedó decidido y los pies de Jesús habían lavado, lo salieron. ¿Para qué? Consumar su traición. Qué triste historia en la que terminó Judas, ¿verdad? Y yo recalco el amor de Dios, no fue que Judas fue dejado solo, encerrado en un cuarto, no. Él participó de la cena, Cristo le tocó los pies, o sea, él tuvo todas las... Todo lo hizo para salvarlo, pero tristemente no lo quiso. Bueno, vamos a seguir hablando de este aspecto en otros enfoques y los esperamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. Bueno, doctor, estábamos hablando sobre diferentes personas que aparentemente fueron predestinadas para salvación y también el caso opuesto. Varios ejemplos, pero hay un ejemplo muy interesante porque lo utilizan muchos que especialmente critican a Dios porque dice que Él endureció el corazón del faraón. Y fíjate bien, quiero leer en las Escrituras, allí en Romanos capítulo 9, dice lo siguiente, hablando el apóstol Pablo sobre el faraón. Dice capítulo 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y aquí en este caso, el libro de Éxodo nos habla de que endureció el corazón. A ver, ¿me podrías explicar este asunto? Sí, cuando uno revisa el texto, primero uno encuentra unos detalles. La mitad de los versos que van a endurecer dicen que Dios se lo endureció el corazón. Y la otra mitad dice que fue el faraón quien se... O sea, primero viene el faraón que va endureciendo, endureciendo y entonces... Los primeros versículos es el faraón quien se endurece a sí mismo, o endureció el faraón su corazón. Pero hacia el final de esos relatos que aparecen en estas expresiones, es Dios que aparece más como la causa de ese endurecimiento. En otras palabras, cuando vio Dios que él no iba a cambiar, simplemente ya dijo, vamos a seguir, que siga endureciendo su corazón. Sí, y también ese proceso de endurecimiento fue para que Egipto, toda la nación, conociera al verdadero Dios y muchos se salvaran al ver esos milagros. Y es interesante aquí cómo Dios a veces usa los errores de las personas, el pecado de las personas, de creyentes o no creyentes, para hacer su obra. Y ese endurecimiento del faraón fue un medio para que el pueblo de Egipto viera el poder de Dios y conociera a quién. Dicendiera entre las multitudes de dioses que tenían ellos, encontrarse con el Dios de Israel y dijeron, este Dios es mucho más poderoso. Y ahí fue que una gran multitud, se le llama la multitud mixta, ¿verdad? Sí. Que salieron y se unieron. Al momento del éxodo muchos se unieron a los hebreos. Porque con eso sirvió para convencerse de que ellos eran el pueblo del Dios verdadero y se unieron a ellos, ¿verdad? Que interesante. O sea, Dios, a pesar de que usa a ciertas personas, y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, a ciertas personas que están o completamente en contra de él o se oponen a él, y Dios utiliza esto para beneficio, para bendición de su pueblo o para los propósitos que él tiene. Así es. Y eso es lo hermoso de estudiar el texto bíblico porque de eso se trata. Cómo Dios va manejando todas esas cosas para hacer su voluntad. Bueno, pero la Biblia nos habla claramente, y ya lo vimos en el programa pasado, de que Dios en realidad tiene una predestinación, pero es una predestinación libre en la que deja que el individuo, la persona, sea la que decida si se salva o se pierde. Y en ese proceso estudiamos que cuando la Biblia habla de predestinación, habla de que Dios predestinó para que seamos adoptados como sus hijos. Él predestinó para que seamos santos. O sea, que es como un llamado que Dios hace, un plan que Dios estableció para todo ser humano. Y no se habla directamente de que Dios, usted está salvado y ya no puede perderse. En ningún momento la palabra de Dios enseña eso. Exacto. Miren, vamos a ver en la pantalla para qué Dios nos ha predestinado. Y volver a, porque eso ya lo vimos, pero lo vamos a volver a repetir. Aquí nos dice claramente que Dios nos ha predestinado para ser adoptados como sus hijos. O sea, no predestinó para otra cosa. Ahora, muchos no quieren ser hijos de Dios y pues simplemente Dios nos los va a obligar. ¿Verdad? Dice, pero aquellos que le conocieron y le recibieron, ¿qué dice Juan? Les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está la palabra, le recibieron. Ahí está la clave. Exactamente. Esa es la decisión de aceptar. Y en Efesios también nos dice, ahí en el capítulo 1, estamos viendo en la pantalla, para que seamos santos y sin mancha de él. Porque Dios quiere que seamos santos, porque él es un Dios santo. Entonces Dios quiere que seamos como él, que reflejemos su semejanza. Obviamente, aquel que no quiere ser santo, pues, ¿qué puede hacer? ¿Verdad? Y finalmente, él quiere que todos tengamos la imagen y semejanza de Jesucristo y de Dios. Porque nos hizo a su imagen y él lo que quiere es regresarnos al plan original de crearnos a su imagen y su semejanza. Exactamente. Ahora, ¿por qué razones nosotros rechazamos o por qué hay tantos que deciden no seguir a Dios? ¿Qué será lo que motiva? Bueno, Dios dio libre albedrío y cada persona decide. El punto es que la palabra no habla en ningún momento que hay una predestinación para perderse, sino que Dios ha decidido salvar a todos, pero no hay ninguna predestinación para destrucción. Obviamente, el que no quiere, al elegir no servir, Dios es la fuente de vida. Y al decir no quiero estar con Dios automáticamente. Se desconectan. Se desconecta y la muerte, porque fuera de Dios no hay vida, todo se pierde. Entonces, no es tanto de que Dios diga, el que no quiera creer en mí, lo voy a destruir. No, simplemente el que no quiere venir a mí, pues, solito se destruye. Así es, es correcto. Ahora, es interesante. Hablamos en el programa anterior de que cuando Jesús separa a ese grupo que está a su izquierda y le dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, ya hubo un juicio previo donde ya se decidió de que aquellos que no quisieron servir a Dios van a ser destruidos. Pero para la raza humana todavía hay oportunidad. Y desgraciadamente a los que no quisieron seguir a Dios, pues, está ir con el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Bueno, quiero leer una cita muy interesante que Elena de White nos presenta, pero antes simplemente quiero leer dos textos que confirman lo que hemos estado diciendo. Dice, el Señor no retarda su promesa. Vamos a leerlo ahí en nuestras pantallas. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen portada, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Todos proceden al arrepentimiento. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Pues bien, vamos a leer esto, a ver si terminamos. Dice Elena de White lo siguiente. Hay una sola predestinación a la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber que el hombre está predestinado a ser salvo. Y seguimos hablando. El hombre está predestinado a ocuparse de su propia salvación por temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para poder salvar, pelear la buena batalla. Está predestinado para usar los medios que Dios ha puesto para el alcance de combatir toda su mala concupiscencia. Y está predestinado a velar y orar para escudrir en la Escritura y para evitar. Esta es la predestinación bíblica. Mis hermanos, tú también, como yo, estamos predestinados para salvación. Les invitamos a seguir estudiando y analizando estos temas tan interesantes. Que Dios les bendiga.